Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Representantes de empresas de nuestra ciudad. Bien, hoy es una convocatoria importante. Acabamos de presentar el segundo plan de apoyo al comercio de proximidad, al pequeño comercio. Un plan importante porque hemos cogido lo mejor de la pasada edición, del primer plan. Y además hemos introducido novedades importantes para todo el comercio de la ciudad, no solo el centro de Leganés. Entonces queremos fomentar el comercio de toda la ciudad. También que entren, por supuesto, en este plan las galerías comerciales para recuperar establecimientos que son seña de identidad del comercio tradicional de nuestra ciudad. Nos interesa apoyar el pequeño comercio. Es un comercio que genera empleos de proximidad, empleos cercanos y además es una fuente de redistribución de la riqueza. Cuanto más empleos haya, más impuestos habrá y podremos redistribuir más generando nuevas políticas sociales. Por tanto, nuestro principal objetivo es la generación de empleo. Y como decía antes, el comercio local es una fuente importante, generando empleos tanto de autónomos como de asalariados. Yo creo que tanto el Ayuntamiento como UNEL en este caso, pues estamos a disposición de los comerciantes y del pequeño comercio para que este tipo de iniciativas se pongan en marcha. Hoy presentamos una aplicación que tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas, de los comercios, transmitiendo a usuarios y a clientes en tiempo real ofertas y promociones. Estoy convencido de que eso va a ser útil para los comercios y espero que nos sirva para hacerles más competitivos. El proyecto está basado en dos aplicaciones móviles, una para comerciantes y otra para clientes finales. Son gratuitas y lo que consiste es en que pueden mandar promociones instantáneas a través de las redes Wi-Fi de los comercios. Es una aplicación que es innovadora, inédita en nuestro país. No se ha presentado hasta el momento ninguna aplicación de estas características y lo que queremos es que nuestros comerciantes estén a la altura, que puedan competir también con las grandes superficies comerciales que tienen en nuestro país y también en nuestra ciudad. Las ventajas de usar la APP es, primero, el cliente final no tiene que pagar de sus datos el recibir las promociones y, en segundo lugar, permite hacer promociones instantáneas. Si llueve, si hay un producto perecedero que ya va a entrar en un cambio sustancial, si hay un bar que no tiene las suficientes mesas, cualquier cosa se puede hacer en una promoción. Nosotros esperamos que en mayo esté listo en todo Leganés. Este plan, para terminar, es un plan que está marcado en este plan de empleo que estamos elaborando en Leganés con los agentes sociales, con empresarios, con sindicatos y estoy convencido que dentro de poquito vamos a presentar un plan general por el empleo que vaya más allá del pequeño comercio, donde haya también implicación de las áreas industriales de nuestra ciudad, la universidad y, en definitiva, todo lo que son los agentes que pueden generar puestos de trabajo.